Nati Peluso fue duramente criticada a raíz de una entrevista que fue publicada hace poco en la que asegura dijo sentirse española. Andá a saber en qué contexto yo dije que me sentía española. Cosa que no quita que yo me sienta argentina también y me sienta del mundo y me sienta artista y me sienta mujer y me sienta libre. En una entrevista para Vogue, Nati Peluso detalló sobre la decisión que habían tomado sus padres de emigrar a España cuando ella tenía tan solo nueve años. Se fueron para buscar un futuro mejor. Allá era muy difícil progresar, además de que por aquel entonces había mucha inseguridad. Le llovieron miles de críticas cuando leyeron el cómo se había expresado. Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias, todo es español. Así que por redes fue cancelada con miles de comentarios criticando lo que había dicho en aquella entrevista escrita. La presión fue tan grande que la cantante no aguantó y por un live de Instagram decidió desahogarse y aclarar lo que estaba pasando, ya que dentro de todo asegura que el mensaje se había malinterpretado. Dijo que no puede sentirse de un solo lugar, pues nació y vivió en Argentina, pero ha crecido y recibido mil oportunidades de España. Pero sobre todo su corazón pertenecerá primero que nada a su familia y después a todos los lugares que le brinden cariño y respeto. Además, aseguró que la nota fue sacada de contexto y el hecho de que se sienta española no quita que también se sienta argentina, así mismo como puede sentirse mujer. Me da mucha pena que a veces los mensajes queden malinterpretados o tergiversados, básicamente. Así que voy a ser súper concisa, a ver si me sale porque soy una cotorra y me enredo. Yo soy un inmigrante. Hace, si no me equivoco, 19 años que vivo en España. Siempre, a todos lados, a los que he ido alrededor del mundo, porque tengo la dicha de ser una artista que puede girar y puede conocer diferentes culturas y que puede llevar sus principios y sus valores alrededor del mundo. He dicho que mi corazón siempre va a pertenecer al mundo entero, que soy una mina que la apasiona, las culturas, el mundo. No puedo sentirme en un solo lugar porque soy una persona que vivió su infancia en Argentina, que ha crecido y ha recibido mil oportunidades de España. Y mi corazón siempre va a pertenecer primero a mi familia, que ahí es donde encuentro el hogar. Y después, a todos los lugares que me brinden oportunidades, que me brinden cariño, que me brinden respeto y siempre voy a estar agradecida a todos esos países. Entonces, ha salido un titular de una... la verdad que no sé ni de dónde salió. De una entrevista de hace... creo que de diciembre del año pasado, de la portada de Vogue, en la que en París, después de chutear la portada, me senté con una periodista española y charlamos un rato de... de bueno, de lo que... de lo que sentía, de... de cómo estaba en ese momento de mi vida. Y en una conversación completamente fluida, completamente bajo confianza, en una grabación de vos, me dijo, bueno, y vos te sentías de España, de Argentina, andás a ver en qué contexto... Yo dije que me sentía española. Cosa que no quita que yo me sienta argentina también, y me sienta del mundo, y me sienta artista, y me sienta mujer, y me sienta libre, y me sienta lo que me dé la gana sentir en ese momento. Porque al final, para eso existe la libertad. Yo me siento española, me siento argentina, y me siento del mundo. Lo he dicho siempre. De hecho, hubo un momento que dije que yo me sentía a la concha de mi mamá, porque es la que me parió, y es de ahí donde salí. No me importa en qué parte del mundo estaba mi mamá. Entonces, yo soy una persona que día a día convive con mi equipo. Gran parte de mi equipo es argentino. Gran parte de mi equipo es español. Son mis dos corazones. Son los dos lugares que me han visto crecer, que han confió en mí desde el principio, que me han brindado oportunidades. Y hay que tener mucho cuidado en cómo se tergiversan las palabras de una persona, sobre todo de manera pública, porque hace mucho daño. De verdad que duele. Así que, ante todo, pediría que este mensaje va para mis fanáticos, simplemente. O sea, la gente que quiere odiar, o que quiere hablar cosas feas de mí, va a suceder siempre. Eso es algo con lo que convivo, pero realmente esto va para la gente que realmente confía en mi mensaje. Todo lo que he dicho y he escrito sobre mi país es algo que lo he hecho desde la honestidad, desde un lugar súper genuino, desde la admiración, desde una nostalgia súper profunda que cualquier inmigrante puede comprender. Así que les pido que sean cuidadosos al al interpretar lo que los medios utilizan para un clickbite. Porque la gente quiere un click. Está loca por tener clicks y la gente descontextualiza. Y de verdad que me gustaría que se queden con con el cariño que le he puesto todas mis letras al trabajo de años de mostrar cariño y compromiso con mi cultura, con mi público, con la gente que me ha visto crecer en Argentina. Aprendí mucho lo que es el feminismo. Aprendí muchísimas cosas de lo que es ser un artista amado por su público. Y realmente me gustaría que que tomen sus propias sus propias experiencias con lo que han sentido con mi música y con lo que llevamos construyendo desde hace tanto tiempo y no se queden con esas cosas que realmente no tienen ningún sentido y están completamente fuera de contexto. Así que es eso. Estoy un poco sentimental porque la gente puede hablar muchas cosas pero cuando se trata de tu de tu identidad es algo muy personal y y es poco cuestionable porque la identidad es algo que yo siento en mi corazón es irrefutable. Nadie me lo puede arrebatar. Nadie. lo siento pero es una cosa que es para siempre está ahí tipo es la raíz de mi corazón y siempre toda la vida me voy a sentir argentina me voy a sentir española me voy a sentir del mundo y me voy a sentir libre y orgullosa de ser de donde soy y orgullosa de haber crecido donde he crecido y orgullosa de rodearme de la gente de la que me rodeo y gracias por estar acá y compartiendo este momento conmigo no estoy leyendo nada porque bueno prefiero no leer pero si si están tirando amor les agradezco de corazón y les prometo que siempre voy a hablar con la palabra por adelante para mí el significado de lo que de lo que uno dice y los hechos demuestran el cariño que le tengo a la Argentina a mi público argentino el orgullo que siento de mis raíces y es 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 raro porque yo me junto a Prox una vez a la semana a hacer un asado con mis amigos tomamos mate escuchamos erujirán la nostalgia es algo que no no tiene no tiene explicación a no ser que 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 la hayas comprobado por vos mismo no se pueden poner en palabras la saudade es algo hermoso por eso siempre he hecho referencias en mis letras en mis composiciones a a todos esos sentimientos tan poderosos que te remueven el corazón a otro nivel y es mucho más poderoso que cualquier titular que mienta sobre mis principios y mis valores de verdad dense cuenta del poder que tiene la información y sean independientes no dejen que los manejen con clickbites porque de verdad que estamos acá para pensar por nuestra propia cuenta y para sacar nuestras propias conclusiones los veo en noviembre estoy muy feliz y muy orgullosa de tener un público fiel que cree en mí y que que siempre ha apostado por mi música te amo Argentina te amo España te amo Latinoamérica te amo Europa amo el mundo soy un meme ahora mismo soy un meme soy un meme soy un meme 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 voy a seguir haciendo música que es realmente lo que sé hacer y nos vemos en noviembre gracias a todas esas personas que compraron entradas no me puedo creer cuéntanos tú que opinas respecto a lo sucedido recuerda que yo soy Daikon y nos vemos en el próximo video chao chao Gracias.